¿Tenía sentido? Lo mío tenía más sentido. ¡Toma sentido, toma sentido! ¡Tenía más sentido! ¡Cucurrucucú! ¡El sentido de la vida! Voy a matar a todos. Amigos, que empiece la fiesta. No hay luz. Vale. Vamos a hacer qué hacemos por aquí. ¿Qué podemos sabotear? Vale, necesito la luz. Hay gente en cámaras. Hay gente en cámaras. Creo que Wizhack ha matado. Creo que Wizhack ha matado a alguien allí. Creo que Wizhack ha matado a alguien. Vale, con calma. No hay prisa. Vale, habéis quitado la electricidad. Uy, esto huele a venganza. ¡Venganza! ¡Willy! ¿A quién hemos matado? ¿A Farga o a Willy? No, este es Willy. Este es Willy. ¿Willy Rex? A ver, a ver, a ver. Una cosa. Habéis quitado la electricidad. Malkaide, Vegetta y ¿quién más? Y Willy. ¿Cómo que Willy? Yo no quité la primera. Yo arreglé la segunda solo. Willy se ha electrocutado. Yo estoy hablando de la primera. La segunda no he hecho nada. La segunda fui yo. Estabas tú y Ángel. Ángel estaba subiendo. Yo creo que no entraba ahí. Vegetta no estaba ahí. ¿Y tú estabas, Malkaide? Yo arreglé la luz, sí. ¿Y con quién más estaba? Porque yo arreglaba. ¿Y arreglaste a Willy también? Malkaide, había dos personas. Me he ido para la izquierda, Malkaide. Y el cuerpo de Willy en las cámaras… ¡Escarré, Malkaide! Yo a cámaras no he entrado. Tío, pero vamos a ver. ¿Por qué voy a arreglarlo y luego bajarme ahí en plan contento? No lo sé, Malkaide. ¿Por qué vas a matar y reportar como antes? Porque antes estaba aquí y reporté. Antes estaba aquí y reporté. Tío, si mato a uno en cámaras, me meto en el agujero y me voy. No voy a arreglar las luces como un modelo. Ah, sí que sabías ya la táctica. Ah, te conoces los agujeros. Malkaide, de hecho… Es tan disparatado, Malkaide, que pareces impostor. A ver, tío. Este es un meme. Este es el meme. Malkaide, de mentalidad fría. Tío, Mario, Mario, Mario. Antes te he defendido… ¿Cuándo era? Ya empezamos con falsas… A mí me funaste, Malkaide. De mi punto de vista ha sido que yo estaba arreglando cables, Malkaide ha subido a arreglar la luz, ha bajado otra vez y Jesús venía de la derecha. Yo creo que ni uno ni otro… Yo creo que es ninguno de los tres, tío. Malka, yo no en las cámaras. ¿Quién ha estado en cámaras? ¡Echamos a DJ Mario! No hay vistas en cámaras, tío. Te digo quién estaba en cámaras. Estaba Willy en cámaras y está ahí el cabrador, o sea… Willy estaba en cámaras, eso está en cámaras. ¡Margan, no vamos a dar pistas, ¿vale? No, 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 no. Muchísimo cuidado con Malkaide, solo lo digo, ¿eh? Yo solo digo eso. Malkaide y DJ Mario. Lo veo, DJ Mario sospechoso. ¡Ojo, Mario! ¡Ojo, Wizzack! ¡Ojo, Wizzack! ¡El botito de precaución! ¡No es igual, Mario! ¡No es igual, Mario! ¡No es igual, Mario! ¡Que veas que es lo único que sospecha de ti! Vámonos, Wizzack, vámonos, bro. Vámonos. Porque teníamos cooldown, si no… ¡Ya hemos pasado el cooldown! ¡Hay un tío aquí, hay un tío aquí! ¡Wizzack, hay un tío aquí, hay un tío aquí, hay un tío aquí! Toma por saco. Vámonos. Vente. Voy a alejar los cuerpos de allí. Vamos a esperar un poco. Porque podemos volver a… A quitar iluminación en breve. La clave es que no nos habían salido aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Que lo estaba buscando! ¡Que lo estaba buscando ese tío! ¿Dónde se suban los grados que se bajan? ¿Dónde qué? ¿Dónde los grados que se suben y se bajan? ¡Segundo cuerpo que reporta Ángel! ¡Grados, grados! No, no. Lo que tenemos claro es que Malkaide no era. Es muy bien, Wizzack. No, no. Digo por resolverlo antes. ¡Es Mario! Cuando habéis activado la electricidad, ¿quién había allí? Le he activado yo y estaba DJ Mario arreglándolo también. Serlo Wizzack. No, digo porque alguien ha causado a Malkaide antes, pues no me acuerdo. ¿Dónde venías tú, Ernie? Coméntanos un poquito. Yo venía de la parte de en medio de hacer meteoritos y me fui para arriba y bajé para abajo. No, no, no. Subí para arriba y bajé para arriba. O sea, de la zona esa. O sea, yo he pasado por comunicaciones, he subido por comunicaciones. ¿Tú dónde estás? ¿Meteoritos no has hecho? No, no he hecho meteoritos. He pasado por ahí. O sea, he pasado por comunicaciones. Por arriba. Ya. Es que por ahí he visto subir. ¿Tú dónde estás? Claro, me has visto subir. Tigo. Eh, yo matando. Eh, digo… No, yo he hecho la del agua, ¿vale? Y he sigo ahora en comunicaciones subiendo… Subiendo datos. O bajando, no sé qué es. ¿Y Fargan? Subiendo… Fargan estaba ahí con nosotros. Yo estaba con todos. Con todos. En el meollo. ¿Dónde? Uy. En la zona de abajo de la basura. Con todos, sí. En la izquierda. ¿Cuántos estamos ahí? No, pero has venido… Pero yo me refiero antes cuando… Porque esto… O sea, el asesinato ha ocurrido… Sí. Cuando me ha quitado la luz. Tres segundos antes de que volvieras a activar la luz. Me da cuenta que ya nunca sospechado el que reporta, ¿eh? No, porque pasa mucho tiempo, Ángel. Es que ha pasado tiempo. Ah, pero nunca… Eh, no hemos visto nada, ¿no? Pues es que… ¡Uy, Mario! ¡Uy, Mario! ¡Uy, Mario! ¡Uy, Mario, eh! Es que esto me parece… Me parece mucho texto para no votar a nadie y ya está. Eso es verdad. Eso es cierto. Willy, esto es sabio, tío. ¿Y si es wizard? ¡Wizard! ¡Uy! ¡Wizard! 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 Vale, esto nos estamos haciendo un poco bastante el… El tonto. No voy a matar a nadie en esta ronda. Quedan un montón de misiones. Voy a ganarme la confianza de la gente. Y voy a estar tranquilo. Voy a estar tranquilo. Por ahora estamos aguantando a Wizard y yo. Estamos vivos los dos. Me gusta, me gusta. Me gusta. Ah, esta toca pasar desapercibido. Lo que pasa es que van avanzados de misiones, eh. Hay que… Hay que sabotear aquí y matar a alguien. Ahora. Si nos ve por ahí puede ser un problema, eh. Vale, vale, no. Vale. ¡Ostras, Jesús! Bueno, acabas de llegar, acabas de llegar. Jesús no es, eh. Creo que DJ Mario se está haciendo el muerto. ¿Dónde? Eh… Llegando detrás de ti. Dos metros detrás de ti. No te he visto, tío. Y bajada por cámara es que va a esto, Fargan. Pues hay un problema. DJ Mario se había escaneado. Y yo me había escaneado. Yo me había escaneado también. Jesús… Por eso habéis dicho al principio, no digáis nada. Eh, Fargan… Os voy a decir lo que he hecho, ¿vale? Os voy a decir lo que he hecho. Pero ¿dónde? El cadáver. Abajo a la izquierda, Levi. Abajo a la izquierda. Ángel, subías de ahí, ¿verdad? ¿Dónde el agua? Yo, debajo a la izquierda, no. Estaba abajo a la derecha, acabo de pasar por… Yo Ángel lo he visto ahora en el medio. Estaba Vegetta haciendo… Ángel no estaba ahí, creo. Muiza, ¿qué misión…? Yo te he visto subir de ahí, Ángel. Te he visto subir de abajo. Yo estaba haciendo lo de los pitorritos estos y ahora estaba subiendo para arriba y me encontré con Ángel. Y justo reportaste. ¿Qué me he visto? ¿Qué me he visto? Pero, Wiza, llevas un buen rato, ¿no? Aquí lo has visto a Fargan. Te he visto a Fargan. Me he cruzado contigo haciéndole a los pitorritos. He subido y ahí me he cruzado con Ángel instantáneo. Puedes preguntarte. ¿Qué ha visto a Fargan, tío? ¿Qué ha visto a mí, se supone? Fargan entró cuando estaba haciendo yo en comunicaciones… Lely, Lely, relájate. Lely, me escanea. Vale, 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 sí, es verdad. Ha sido lo del principio, ¿vale? Que ha dicho Mario… A ver, Fargan estaba arriba en cámara por esa zona. ¿Quién puede verificar que te haya escaneado, Fargan? Eh, mira… ¿Quieres verificarlo? Pues mira… No, 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 espera, espera. Lo he cortado para comprobar que Mario lo hacía. Lo tengo todavía. Si queréis verificarlo podéis venir todos y el que tenga escáner que lo verifique. Lo tengo todavía. Siempre me lo dejo. Botellón, el escáner. Escúchame, yo creo que el denominador común, el denominador común es Wiza. ¿Pero por qué? A Wiza me ha parecido extraño porque yo lo he visto abajo cuando subía para arriba. A Mario le he visto también abajo que estaba en la parte interior. ¿Dónde habías encontrado el cadáver de Mario? De todas maneras podemos jugárnosla todavía. La verdad. Espérate, Wiza. Me voy a morir yo, está claro. Sí, yo estaba contigo abajo. Salí, pasó Fargan de donde estábamos tú y yo y luego yo estaba con Ángel. Vale, vale, Vegetta. Vale, si no aparezco que sepáis que es Fargan. Wiza y… Cuidado, drama, su Ángel, no sé. Vale. Yo creo que… Yo voy a pillar, pero ahora hay que hacerse una doble. Vale. Vale. 11 segundos ¿Qué es lo que se ha quedado aquí? Wizzak, te van a pillar porque hay dos tíos ahí O esto, por si vienen Por arriba Ahora esto Y ahora subo ¿Dónde estáis, pollitins? Os quiero matar Es que necesito poder matar sin luz Pero claro, Erwin también me la quita cuando la quita a él Hasta luego Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Y me voy por aquí Para la sala esta Wizzak, dime que tienes kill Dime que tienes kill Wizzak, una doble y ganamos Una doble y ganamos Una doble y ganamos, Wizzak Una doble y ganamos Una doble y ganamos, Wizzak ¡Que no! ¡No me va el mando! ¡Qué buena! ¡No, pero! ¡Que no! ¡No me va el mando! Vale, Wizzak fuera de aquí Pero que... Sí, escucha Yo opto también por Wizzak Os la está liando, os la está liando Estaba, estaba, estaba saliendo con Vegetta detrás Ha cerrado la puerta Y ha matado a Jesús ¿Quién? ¡Vegetta! No, no, no A Letby Vale, si me vota bien, entonces es Wizzak Ok, vale O sea, yo, 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 yo Pero si me dice a mí Es que es él Es que estábamos todos correteando De un lindo a la derecha de izquierda, ¿sabes? Con el circulito este La puerta no has podido ver que te la hayan cerrado Porque con el circulito... Escucha, Wizzak, Wizzak, ni de coña Pero si, si yo, si yo estaba pegado A Vegetta Pero si estábamos pegados todos ahí, cabrón Claro, claro, que todo eso Se ha cerrado la puerta Se ha cerrado la puerta Estaba yo, eh Estaba yo Estaba yo Y lo he presenciado todo Es que me hace gracia, tío Vale, creo sinceramente que pues es Fargan A ver Bueno, Vegetta Vegetta, yo si quieres te dejo elegir Pero yo sé lo que he visto A Fargan no le he visto escanearse en ningún momento ¿Eres vos hizo el escáner? Vale, Fargan ¿No te lo has hecho, Fargan, al final? Mira, mira, Vegetta Te estaba esperando Pero chavales, que me sube la polla Pero que no os rayéis Que escúchame, que estábamos ahí Vegetta iba delante de mí Han cerrado la puerta Y han matado a Jesús Y solo estábamos Alex Vale, eh, Vegetta delante de mí Y yo también estaba Yo también estaba Ernie, 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 Ernie ¿Qué has visto, tío? Vale, Vegetta está clarísimo Eres tu tío Pero, ¿Eresis? ¿Tienes que estabas ahí? Ernie Es que no lo he visto bien, a Levi Eni, no hagas... No hagas... No hagas... No hagas... No hagas la cámara Eni, me cago... Que no, que no, que no le... A ver... Es que no lo he visto bien Escúchame, escúchame que se acaba... Yo he... Yo he visto... La idea ahí, amigos míos, era la doble y ganar... Lo que pasa es que Ernie se fue hacia atrás y luego yo hacia delante Pero no se veía O sea, daba igual porque no había... No había de esto Entonces daba igual ¿Sabes? O sea, es indiferente Dos... Uno... ¡Ve! ¡Guau, no, niño! ¡No se entiende, no! 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 ¿Sabía que el denominador común? ¿Por qué Vegetta no vota, tío? A ver, ¿por qué emplea? No, Vegetta vota, ¿por qué no vota? ¿Qué he votado? ¡Me he votado yo, Fargan, rata! ¿Por qué al Levi, tío? ¿Te está bonificando todo? A ver, a ver, a ver... Era un cincuenta... Era un cincuenta...